¡Vamos! La pelota le queda a Policani, el rodeo, media vuelta y el gol. 2 a 2, 27 y el empate de Colonial Gonzalo Policani, el goleador. Se defendía, perdón, que se defendía con la pelota y era peligroso atacando. Ahí está la habilitación para Policani, tremendo golazo de Gonzalo Policani, 42 en el segundo tiempo. Toca con Lucas Fernández, levanta la cabeza, habilitación a Policani y el gol. 18 del primer tiempo, espalda, el hombre del gol, Gonzalo Policani, de media vuelta. El centro que viene de Vázquez, pasadito, Policani y el gol. 9 del complemento, apareció atrás de todo Gonzalo Policani para estampar el 1 a 1 y no ser el complemento. 9 del complemento. Hernández, gran pelota, le pone a Arismendi, Arismendi, el centro, Policani y el gol. Golazo, 33 del primer tiempo, verdadero golazo de Policani. Martínez, Martínez, el centro, en el área, Policani y el gol. 13 del primer tiempo, la segunda llegada a fondo de Colonial. Todo el juego por sector izquierdo, gana la presión Arismendi, se mete al área, el centro, lo tiene Policani y el gol. La apertura del marcador, 16 del primer tiempo. Una fórmula que venía refletiendo en los primeros minutos. El centro que viene de Oliva y aparece Policani. 10 del complemento, el 9, Gonzalo Policani para poner el partido. ¡Oh! Marro, centro, preciado, centro, preciado, parece Policani y el gol. 3 minutos del primer tiempo, sorprende a Locan, sorprende a Colonial. La habilitación hacia adelante, le queda para Policani, está Policani, el lugar arquero, está el segundo. Policani, 44 del primer tiempo, aparece Gonzalo Policani, aparece el hombre del gol. Hacia adelante, Arismendi, de centro atrás, Policani, gol. Un bonito gol, buena combinación, 41 del primer tiempo, aparece Gonzalo Policani para darle el empate. El centro que viene sobre el área, el cabezazo y el empate del partido, aparece el goleador, aparece a los 34, Gonzalo Policani para estampar el 1-1 de cabeza. Ah, Arismendi, va Arismendi, Arismendi, está dentro del área, Arismendi, gran tapada, dice Policani y el gol cuando se moría el partido en 49 del segundo tiempo. Gonzalo de gol, Gonzalo. El centro que viene ahora, aparece Policani, golazo, tremendo golazo, 21 de complemento, Gonzalo Policani de cabeza, el 11, pone 2-1 arriba, Colonial. ¡Gracias! 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 El centro que viene, el cabezazo y la gran tapada del arquero, Adrian Villa. Gagas primero. La provisiónoon para Policani, levanta la cabeza Policani,. No puede porque está en posibilidad de levantar a Aranda Ahora sí el pase para Aranda Listo por sector derecho, lo ve a Policani nuevamente La pelota para Policani Está Villán libre, la pelota va para Darío Está Villán, está Villán, remata Villán Y el gol del partido 41 del segundo tiempo Darío Villán buscando hacia adelante Alcanza Bonifacio La pelota le queda para Policani Va Policani, levanta la cabeza a Policani El centro le queda para Villán Está la apertura, Villán La apertura del marcador para Colonial P Medio, Beloni, la perdía, la ganaba Dorado La pelota por sector Y medio de ataque, Policani Estaba visitado, va Policani, va Policani La combinación con Martínez, el gol Apareció Adrián Martínez para el tap Para salvar el equipo de la B a su lado La pelota la tiene Policani Que también está en el campo de juego Buena de Poli, dos en el camino La pelota para Pesato y está el descuento Y el gol, sí, 25 Apareció Adrián, que viene Lucas en centro, Policani El remate y este se va cerca Largana la posición Sigue Vázquez y lucha por la posición Y va Vázquez, buena de Vázquez El centro que viene pasado, Policani El arquero Y la posibilidad de Colonial Viva, levanta la cabeza El centro de Oliva, Policani Aparece por allá El número 9, Villán Y la pelota que se va cerquita Buena posibilidad Ya está Oliva Quiere ingresar el centro de Oliva El remate Y se va cerquita de Policani El remate cerca del arco de Juan y Castro Muy peligroso La ganaba Vázquez Buena de Vázquez Sigue Lucas Fernández Policani, Fernández Y la seguridad de Juan y Castro Otra vez Tantelmi La pelota con Policani La tiene Gonzalo Sale entre 3 Buena jugada con Fernández Fernández Otro intento de Colonial Todo por carril izquierdo Otra vez Arimendi Pon el freno Pasa de largo a Farini El centro Y queda para Policani No puede pegarle Martínez Este sí Le pegó García No va Armando González Me disculpa Armando Te confundo con un ex jugador de San Lorenzo Por eso La pelota la tiene en el sector medio Policani Otra vez la meditación Para Vázquez Está en tercero Vázquez Se va cerca del arco de Riguete El que va es Colonial Policani Levanta la cabeza Alarga para el sector derecho Y la proyección de Oliva De Policani Y otra que va Por el sector derecho Oliva Al centro Cabezazo de Policani Y la pelota Otra para Oliva Viene Oliva El centro de Oliva En el área Policani Renales La pelota sigue hacia adelante Policani Sigue Policani La marca de Romero Fernández lo marca Sigue Policani Buena de Gonzalo Se saca dos de encima Va Policani En defensiva De Policani Llegaba el conjunto Visitante Y ahora Martínez Martínez dentro del área Otra vez la pelota Para Emma Vázquez Otro centro Cabezazo del área Policani Cabezazo El arquero Y en esta Se salvaba Estaba Para salvar El equipo De la B A su lado La pelota La tiene Policani Que también estaba En campo de juego Buena de Poli Dos en el caprino La pelota para Pezato Está el descuento Y el gol Si, 25 Up La pelota para Pezato La pelota para Pezato